Volvemos al otro Libertador. Más declaraciones de Diana Mondino. Todas las confirmaciones van a estar el 10 de diciembre, igual que los planes. Alguna gente, como tiene que trabajar y armar equipos, etc., se pueden ir conociendo antes. Pero vamos a tratar de que sea todo simultáneo. Y les digo por qué simultáneo. Porque si vos pones un pedacito y no sabes cuál es el otro, como la camisa y el pantalón. Si no te pega, a lo mejor funciona igual, pero mejor sería que funcione. A ver, Carlos lo que está hablando es como se está asesorando y en este momento ya estamos en tareas de ejecución. Y Carlos siempre dijo que él prefería no tener tareas ejecutivas. Para uno que digo, a 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 uno que sorprendió que al principio, a uno que ya estaba al frente de la lucha y hoy, bueno, la nueva cara, un nuevo rol en ese lugar. Hay gente que se prepara muchas cosas. Vamos, 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 vamos. Chicos, un segundo. Por favor. Carolina puede tener muchas funciones. Entonces estamos tratando de ver cuál es la mejor. Más apropiado para las actividades que ya tiene. Diana, confirmaron también... Dejame que me acerque un poco porque estos se van a caer. Yo me acerco y ustedes córranse. Confirmaron también que... A ella, hey, perdón, le voy a contestar nada más que a ella porque está sufriendo físicamente. La sentencia de seguir adelante con el plan del Banco Central, sigue adelante el plan de cerrar el Banco Central. Lo anunciaron por comunicado. Lo que siempre se dijo, el Banco Central, es una metáfora, no vamos a destruir el edificio que además es bellísimo. Bueno, es decir, vamos a tratar de terminar lo más pronto posible con esta función de creación de moneda que tiene el Banco Central. Va a haber un funcionario transitorio entonces, entendemos que se va a sacar... A ver, las funciones del Banco Central son útiles. ¿Vamos a cortar la emisión monetaria? Vamos a tratar de cortar, pero no se puede cortar en un solo día. Simplemente fíjate los compromisos que ha asumido ya el gobierno, que en este momento es muchísimo. Y para eso se necesita de alguna manera la financiación. Los compromisos que ya está asumido por el Estado en la presidencia de Alberto Fernández hay que cumplirlos. ¿Por qué no oficializan a Patricia Gulte? Acá bien, Claco. ¿Por qué hemos dicho que hasta el 10 de diciembre no vamos a oficializar a nadie? ¿Puede ser que Florencio Randazzo se sume al equipo desde el Congreso con la presidencia de diputados? No vamos a oficializar a nadie hasta ningún momento. ¿Cómo sigue la tarde? Hay llanados, llanados. Yo a la tarde me voy a Córdoba. Así que, no sé. Chau. A visitar a mi familia.